Aplausos Tu son como la mora y los dientes de marfil y tu boca es una fuente Cuando un día yo volví a cuando ansia te encuentre Cuando un día yo volví a cuando ansia te encuentre La tierra buena se fría y en la corriente del agua Y si no mañana lo diga Que iba a estar en tu pañero Yo soy más rico que ella Que va a estar en tu pañero Yo vivo, va y ven, dime Yo va que quiero el dinero Yo soy más rico que ella Yo soy más rico que ella Pensando en ti me dormía Retrato del mismo cielo Desperté y me vi sin ti Me eché a llorar sin consuelo Señor, motivo de ser de ti Me eché a llorar sin consuelo Señor, motivo de ser de ti Y hay que saber lo cantar Él es de un viejo fandanco Y hay que saber lo cantar Porque él tiene la caída Y hay que saber lo cantar 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 Soy de batalla Montar Para ti es la batalla Soy como nadie es la batalla from the gate Desde el mar Allá la noche Y veis que en play de la lago argentino de entre manos de entre manos Nós Vente en mi mano, vente a la familia, vente temblado Soy del adorno, soy albero, vivo y falta de amor Más quiero una calle reina del mundo, con la equinacero En la calle más bonita, que rondan los monstruos En la calle más bonita, que rondan los monstruos Aplausos 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 Aplausos